No puedo que lo voy a asegurarte Sacrificio en mi no es algo natural Con mis mentiras podría volverme otro No podría vestirme nadie más normal Pero no, no soy de los ojos que faltan siempre fechas No soy un soldado nacional Mi voluntad es el abrigo, se va a ensuciarte Las vergüenzas que nunca me prestas Pero que yo tengo soy igual No veo en ningún Dios y creo en el futuro No hago regalos y celebro Navidad Soy algo loco y de moralidad dudosa Como mate y me gusta ir a bailar Solo soy un cabrillo olvidado de la historia Un bocachorro enredado en un sofá Una luz que se pretende en mi tempré Y que avisa cuando algo anda mal No quiero más y de amor No quiero más y de amor No quiero más y de amor Tanto la lluvia es olor y la celestial Una pelota para mi es una amenaza El precipicio es mi estado natural Digo en un caujero que me llama patria Es mi lugar más barato que encontré Sin vecinos y sin tierra en un desdía Vivo solo como siempre lo soñé Es mi lugar más barato que encontré